Ay, amor de hombre, que estás haciendo a me llorar una vez más Su brazal, que me hiela la piel al pasar Que se enredan mis dedos, me abrazan sin risa, me llengan del miedo Ay, amor de hombre, que estás haciendo a me llorar una vez más Su brazal, que me obliga a perder o a ganar Que se enredan mis dedos, me abrigan de pequeños de besos extraños Amor, amor de hombre, que estás haciendo a me llorar Que se enredan mis dedos, me abrigan de pequeños de besos extraños Te quiero, no me abrigan de pequeños de besos extraños Te quiero, porque quiero, porque quiero, porque quiero, porque quiero, porque quiero Ahora le digo, cuando lo many deves más que quiero, porque quiero Por mi mente, por mí, ártale Si me estás bien, si me estás bien Ay, amor de hombre Estás haciéndome reír una vez más Me regalas como que me pudra subir más y más Que me aleja del suelo, del cama y el cielo con una palabra Amor, amor de hombre Aplicando en la negrada Amor de grasa Quiero, no me guardes para que no me estoy callando Quiero, te quiero que más Me prendo para mí Abajo del río, de pasión a por mi mente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!